¡Ah, muy bien, sí! ¡Sí, sí pudo! Muy bien, ahora vamos a ver... ¡Ah, sí! ¡Está entrando la gente! Entonces, en la transmisión... A ver, es que, chicos, es la primera vez que hago esto. Se hace desde aquí. Aquí dice transmitir en vivo. Ya ves, ya decía yo. Es que si lo hubiera hecho desde YouTube, no se hubiera podido. ¡Hola! ¡Saludos a Azul Daniela! A Melanie, a Mayra, a Salazar, a Gloria... A Mayra Salazar, a Gloria, a Natalie y a todos los que están aquí presentes. Es que, se los juro, tengo como una hora intentando hacer esto. ¡Ah, por fin! Pensé que me iba a dar un ataque, maldita sea. Chicos, no envejezcan. ¡Ay, no sé qué! Bueno, ya. Este, también un saludo a Bebeki2, a Rosario Solano, a Abigail Yara, a Nagai, a Ricón del Anime, etc. ¡Hola a todos! ¡Hola! Este, disculpen. Bueno, dice transmisión en directo, gata, gata, gata. Aquí le estoy cambiando el número, oye, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre. ¡Ah, no! Pero no lo tenías copiado. Sí, no, 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 lo tenías copiado otra cosa. Ah, pues, no sé. Ok. Y ya. Ah, pero bueno, pero bueno, ni modo. Qué bueno que estamos todos aquí, y déjenme les platico. Se supone, a mí tampoco me está saliendo. Se supone que hoy vamos a hablar de animes de temporadas. Están empezando a hacer preguntas de Super Sentai, chicos. Hoy vamos a hablar de anime, no vamos a hablar, no mezclemos, por favor. No mezclemos. No mezclemos temas, porque me vuelvo loca. Aunque ya vamos a ver que se lo creen. Ah, sí. Que de nuevo, por fin te... ¿Qué? ¿Te acuerdas de nosotros? No, no es que me haya olvidado de ustedes. Ay, ya lo vi. Eh, ya ves que sí está, dice en vivo. Lo que pasa es que no salió notificación. No, no salió notificación. No mandó notificación. Ah, bueno. Es la primera vez que hago transmisión de este tipo. ¿Me ayudas, por favor, con los comentarios? Sí. Ok. Bueno, ahora les platico rápido la dinámica. Quiero hacer un formato nuevo. Bueno, primero que nada, vamos a explicar qué está pasando. Últimamente se nos está dificultando mucho escribir y editar. Bueno, a mí escribir porque me salió mucho trabajo. Y segundo, porque, este... ¿Se acuerdan del anuncio que les había dicho hace poco? De que en agosto íbamos a hacer un viaje a un país. Que empieza con J. Que empieza con J y termina con N. Entonces, toda esta semana he estado organizando ese viaje. He estado viendo destinos. He estado viendo dónde nos vamos a hospedar, etc. Y como somos cinco personas, estoy haciendo el itinerario de cinco personas. Entonces, ha sido un poquito complicado de mi parte escribir. Y por eso es que la semana pasada sacamos ese top de la nada. Le hicimos en una noche, se editó en una noche y así pasó. Y también, a la par, el sujeto que edita está saliendo con mucho trabajo. Su trabajo ahorita lo están explotando demasiado. Sí, más dinero. Sí, y... Le di tu dinero para ir. Exactamente. Entonces, este... Pues así andamos. Ah, muy ocupados. Y tenía ganas y desde hace rato quería hacer una guía de cómo escoger animes para ver de temporada. Y ya anunciaron todos los animes que van a salir de la siguiente temporada. Entonces, mi idea ahorita es mostrarles los animes de temporada y enseñarles cómo yo escojo qué animes voy a ver. Por ejemplo, bueno, antes de seguir, sigo mandando mensajes. Este, Azul Daniela, por fin anime, sí. Nagai Cortés, échale la culpa a YouTube. Kamikaze Slayer dice, no quiero spoilear. Ok, no, 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 no sé spoiler. Vamos a hablar acerca de qué animes ver. O sea, no voy a spoilear nada. Así que no te preocupes, Kamikaze. Es como una manera, es una guía, es una sugerencia de cómo escoger. Y a la vez voy a escoger los animes de la siguiente temporada. Mayra, también un saludo. Y, bueno, uno por uno dice, ¿sabías que la página de anime las van a quitar? No. Lo que va a pasar es que Anime FLV decidió tomar la decisión de ya no poner los animes que tienen los derechos de Crunchyroll y de Netflix. Que, de hecho, de las de Netflix tiene mucho que no había este, que no los proyectaban. Y creo, no sé, porque decía, nada más decían Crunchyroll, pero no sé si también a Amazon Prime. Porque en ese caso, si también es Amazon Prime, por ejemplo, ya ven que Dororo está licenciada aquí, bueno, a nivel mundial por Amazon Prime. No sé si Anime FLV también va a tomar en cuenta Amazon Prime a partir de enero. Y en este caso lo que pasaría es que ya no vas a poder ver Dororo por Anime FLV, que yo lo veía por Anime FLV porque no tengo Amazon Prime. Y no pienso tener Amazon Prime porque ya es demasiado. Tengo Netflix, tengo Crunchyroll y no manches, o sea, no puedo con tanto. Claro, el rico humillando al pobre, dice Sidecart. No, no, no es el rico humillando al pobre, es el trabajador humillando al we... No, 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 es que la moraleja aquí, chicos, no es ser rico, la moraleja aquí es esfuércense, trabajen, estudien y échenle muchas ganas para ahorrar porque es muy difícil. Yo tengo años planeando este viaje, años esperando este viaje, es como mi segundo o tercer intento que intento ir a Japón. Y es la primera vez que está siendo posible por obvias razones, por esfuerzo, ¿no? Y este, bueno, creo que antes de empezar, Fran dice, van a sacar una película de Yuri on Ice y de hecho vi el trailer que es el puro póster. Alguien estaba diciendo que hiciera una video reacción, pero no puedo hacer una video reacción de un póster, la verdad. ¿Vamos a hablar de anime nuevecitos? Sí, vamos a hablar de los animes que vienen. Por ejemplo, ah, les decía, este es mi libreta de anime. Originalmente ya todo está digitalizado, ya uno tiene, en anime full of B o en Crunchyroll, uno ya tiene los animes digitalizados. También en anime, en anime list o Jlist, no, no, anime list, este, uno puede poner los animes y te van anunciando cuando van saliendo. Pero como yo soy de la vieja escuela, soy una, una anciana, este, tengo mi libreta de anime, donde vienen todos los animes que he visto. No se ve, no se ve, ahorita ya va a salir. Este, y los voy, este, eliminando, ¿no? Conforme los voy viendo, ahí está. Pero bueno, este, y digamos que yo siempre hago mi, mi, tengo como que un límite entre cinco y ocho animes por temporada sin tomar en cuenta los animes anteriores. Y, por ejemplo, en esta temporada, el que estoy viendo es One Punch Man 2, Fruit Basket, Senryu Shoujo, que es una súper, súper de, de, este, un slice of life, súper X. Este, Aokan Study, está muy buena, véanla, yo me muero de la risa con Aokan Study. Este, Demus Layer, Kimetsu no Yaiba, esta también la estoy viendo, me encanta, la amo. Iba a ver Caron and Tuesday, si se dan cuenta, aquí sale todo, es que es horrible. Pero ya lo rayé, ¿por qué? Porque cuando empecé a ver el primer episodio, vi, en colaboración con Netflix, en las letritas chiquitas. Y, la verdad, a mí, para mí es muy cómodo ver anime en Netflix, porque lo, llega doblado. Entonces, ya el anime que sale en Netflix, este, ya no lo veo cuando viene la transmisión en Japón. Prefiero a que llegue a nuestro país y verlo a través de Netflix, por la comodidad de que yo puedo estar haciendo otras cosas mientras que veo ese anime. A veces, el anime está tan interesante que dejo ser lo que estoy haciendo, pero es una comodidad que a mí me da, ¿no?, tenerla en español también. Entonces, cuando vi que Caron and Tuesday va a salir a Netflix, lo suspendí, así como esta, la de las apuestas, ¿cómo se llama? Las apuestas, no me acuerdo. Dice, por uno, por uno, cántame las mañanitas. ¡Órale, estás cumpliendo años! Muy bien, bueno, vamos a cantar las mañanitas. A X1, AX1, AX1. No sé si eres mexicano, ¿no? Si eres mexicano, dime para cantarte las mañanitas de aquí. Sí, eres mexicano, porque dijo, cántame las mañanitas. Ah, no sé. ¿Y, pero cómo se le llama la de allá? Happy birthday, nada más. Ah, bueno, las mañanitas. Uno, ok, uno por uno. Bueno, ¿cómo se va a decir X1, X1, X1? ¿X1, X1? Bueno, ya, bueno, voy a cantarlas. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantan. ¿Quieres que la cante yo o quieres que la cante el sujeto que evita? Te las cantamos aquí. ¿Ya? Despierta, es de España. Entonces, ¿qué versión quieres que te canta? La de feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, o las mañanitas de aquí de México. Es que yo que sepa, en España no existen las mañanitas que cantamos aquí. ¿Viste Oso-san? Yo lo vi todo, súper fan. Claro que sí, Oso-san. Pues ya tengo varios videos de Oso-san. Dícese. Jessy Rojas dice. X1, X1, dime cuál te canto. Bueno, ya. Entonces sigo platicando. Jessy Rojas dice que está que volviendo. ¿Supiste que están publicando? Sí. De hecho, estoy comprando el manga de Beastars. Ok, happy birthday. Ah, quiere la de happy birthday. Ok. Ah, no, es señor Pan. La que sea. Bueno, pues las mexicanas. Ok. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, muy despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda es la luna. No, ya. Perdón. Felicidades de soles para entrar por tu ventana y darte los buenos días acurrucadito en tu cama. Bueno, ya. Es demasiado largo. Bueno, les decía. Felicidades por uno, por uno. O X1, X1. Felicidades. Feliz cumpleaños. Ok. Sí, de hecho, compré el uno. El tomo dos no lo he comprado porque también ya salió la de esta. Ah, la de Wataku. También lo quiero comprar, pero recuerden que alguien se va a ir a otro país en agosto. Entonces, no puedo gastar tanto. Cuando me sobra un poquito de dinero, podré comprar. No, no estoy comprando el manga. De hecho, creo que leí unos capítulos de belleza interior, pero ya no lo seguí. Bueno, en fin, vamos a seguir hablando de esto. Entonces, también Sara Sanmai, cuando supe que era de los mismos de Maguaru Pingüindrum, decidí verlo. Y aparte de los anteriores, estoy viendo Dorororo, 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 y también Black Clover. Entonces, esos son los ánimos que estoy viendo. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis de los nuevos y dos de los viejos. Y recientemente, este, no, 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 sí. Como con Sara Sanmai, me quiero poner al día porque todavía no voy al día. Este, pues no, puedo hacer más, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a hacer mi lista de mi nueva temporada. Pregunta, ¿por qué tenéis? ¿Dónde? Sí, va a ser la temporada de Bob and Slayer o solo película. No, ahorita solamente tienen confirmada la película, pero yo estoy súper segura que sí van a sacar anime porque la novela va muy adelantada, aunque el manga no. El manga no va tan adelantado del anime. Pero yo estoy bien segura que, y creo que la película va a ser de una de los, de los spin-offs. Recuerden que son como dos spin-offs los que tiene el manga porque la misma novela te marca spin-off por el tema de que están jugando el juego de los dioses, están jugando un juego de rol y todo eso. Porque para aquellos que no saben, no, no es spoiler, eso ya salió en el anime. En el anime se ve que el registro de los personajes, de hecho, no te lo dicen. Tú cuando eres jugador de juegos de mesa, de juegos de rol, yo juego Dungeons & Dragons y lo sé. La ficha de registro de los personajes es una ficha de Dungeons & Dragons. Y de hecho, lanzan dados de seis caras, lo cual está mal, porque no sé si los dados de rol estén registrados, no lo creo. Pero en el mismo opening te sacan que lanzan los dados, al terminar cada episodio lanzan los dados. Entonces, la misma novela te marca eso, que hay otras historias, te sacan, tienen dos spin-offs. Y creo que la película va a ser basada en uno de los spin-offs. No creo que sea la continuación porque no hay tanto contenido en el manga. Y no creo que se vaya a basar en la novela, porque el arte está basada en el manga. Es como decir que One Punch Man estaría basado en el anime, en el webcomic, cuando realmente está basado en el manga. Y el webcomic va infinitamente más adelantado. Pero bueno, son detalles que así son. Dice, ah, creí que iba a ser una historia original. Estaba leyendo que los spin-offs y el tráiler de la peli no se parecen nada y que haya leído hasta ahora. Es que, digo, no sé, porque la verdad el tráiler no te da mucha información. Yo estoy suponiendo, no estoy muy informada porque aunque vi el anime de Goblin Slayer, leo el manga de Goblin Slayer y voy al día con el manga de Goblin Slayer. No leo ni las novelas, no he leído los spin-offs. Y tengo amigos que la siguen. Pero para mí, si hacen una historia original, siento que se van desaprovechando lo que ya existe de Goblin Slayer. Pero bueno, este, entonces les digo, les voy a enseñar a escoger anime. Vamos a ver los trailers, aquí mismo decidimos. Y lo que yo ya conozco y lo que yo ya sé, se los voy a platicar. Así que empezamos con Gran Bell. Ese no lo conozco. Bueno, vamos a leer la sinopsis. Dice, vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí porque ya tiene esto rato. Gran Bell. Trailer. Ah, recuerda bajar un poco el volumen. Sí, está bien fuerte. Creo que ese es el trailer uno de Gran Bell. Sí. Pueblitos en fútbol. Promise Neverland. De hecho, tengo como tres videos hablando de Promise Neverland, chicos. Me decepcionan. Ya saben que me decepcionan. Tenemos uno donde reseño el anime, el manga. También en el área de comunidad tengo una reseña de Promise Neverland. Una video reacción y una teoría sobre el manga a futuro. Que si no leen el manga, no les recomiendo ver porque doy un spoiler muy fuerte. Pero bueno. Este. Es un video que no te has perdido nada. Estamos empezando. Sí, entonces, la primera que les muestro aquí es Gran Bell. Que es, déjenme les platico rápido. Puedo, estaría padre proyectar a la vez que voy hablando. Porque si no, vamos a durar mucho tiempo. Pikachu, basta, por favor. Escúchale. Bueno, vamos a ver la play. ¿Mandé? Sí, no, ya la bajé. Puedes saber. Ya le bajé un chorro. Muy bien. Puedes decir la sinopsis. Bueno, de ahí les digo la sinopsis. Se supone que la historia se desarrolla en un mundo en que antiguamente existía la magia. Pero ahora sus habitantes han perdido la capacidad de usarla. En ningún mundo. Todo da comienzo cuando un estudiante corriente llama a Mangetsuko Hinata y conoce a Chingetsu Ernesta Tsukami. What the fuck? Bueno, ¿quién acaba de mudarse a Japón desde Alemania? Ah, mira. Por si se llama Ernesto. Esta es una imagen. Va a ser muy... Y... Oile a todos. Y en plena noche de luna llena. Eh... Pues se ve que es mecha. Se ve que es fanservice también. Algo de fanservice. Y lo de la magia se ve muy al estilo Sakura Carcaptor. Pero son waifus, ¿no? Hay gente que... Te gusta la monita. Este lo tengo. Sí, hay gente que le dice este tipo de series waifu shit. Yo, la verdad, este tipo de animes ya no los veo. Y como que ya se... Como ya se hicieron muy madoka. Se basan mucho en... En la relación de las protagonistas. De hecho, siempre la típica de la mona de cabello rosa con la de cabello negro. Bueno. Se ve... Me vio bien. Ok. Pues... A mí no me convenció. Así que no la voy a meter en mi lista. Este... No sé si a ustedes les interesa la reseña. Pero a mí no. Ok. Bueno. Nos vamos a la que sigue. Muy bien. Esta no creo que debería de... De... Porque es una continuación. Ay, qué Dios. Dije de paz. Anime quiz. Muy bien. Para después. Sí. Algún día... Algún día les mostraré mis conocimientos de anime. Pero mientras... Bueno, este es de la película. Bueno, la otra que me está recomendando y no creo que debería de poner el tráiler era de Danmachi 2. Para aquellos que no saben, Danmachi ya existe. Es un anime que es muy famosa por la waifu del listón entre las chichis. Este... Y yo la verdad no la vi. Hay gente que me la recomienda. Salió la película hace poco. La sacaron en Cinépolis. Hay gente que fue a verla. Yo no la fui a ver. No me interesa. No me interesa. ¿Se está trabando? Pregunto. ¿Se está trabando el video? ¿Se está trabando? Escriban. Es que yo creo que es la mejor la cantidad de internet. Escriban. Bueno, yo sigo en esto. Este... La otra... Bueno, la otra es la de Tuaru Kagakuno Accelerator, que pues todos sabemos que es un spin-off de Tuaru Majutsu no Index. Y como no veo Tuaru Majutsu no Index, esa nomás vi la primera temporada, ya. Ni siquiera la terminé de ver. Está buena, pero no es de mi tipo de series, la verdad. Así que lo dejo a petición de ustedes y si la quieren ver, véanla. Bueno, esta sí ya no la conozco. Esta sí se ve nueva. ¿Se está trabando o no? ¿Qué han dicho? Es que a mí se me trabó. Y a un usuario de aquí también se le trabó, pero ya no. Ah, bueno. A Max Ray dice que sí se traba. Ay, qué triste. Por la cantidad de internet. Es que como a la vez está subiendo y a la vez estoy bajando. ¿No será por eso? Pon otro y si se traba, pon una imagen en la mano o pon el post. Ok, vamos a ver. Muy bien. Voy a leer los comentarios. Dice Red Seguipo. Te recomienda el anime de Sohnan de Supergirl. Ok. Él dice que el manga es genial. Ok. Ya, ya se atoró hasta la cero grande la pantalla. Ah, ya. Ya quedó. Muy bien. Muy bien. Entonces. Futabu. ¿Qué dicen? Sí que te recomiendo Futabu, que es un anime yuri. Lo dice que tiene nepes, que no es popu. Y se va a su yuri. Ok. Bueno, vamos a poner el segundo anime nuevo, que no es continuación. Se llama Adi Fureta Chokugyo de Sekai Saikyo. Muy bien, vamos a ver. Bueno, se supone que este anime se trata de Hajime Nagumo, que es un otaku promedio de 17 años. Sin embargo, su vida cambia totalmente cuando él y el resto de su clase son convocados a un mundo de fantasías unisekai. Son tratados como héroes y tienen la tarea de salvar a la raza humana de la extinción total, pero lo que debería de haber sido el sueño húmedo de cualquier otaku rápidamente se convierte en una pesadilla, mientras que el resto de su clase es bendecido con poderes divinos. Hajime es un shinegis, que no sé qué sea, synergist, perdón, que solo tiene una sola habilidad de transmutación. Ridiculizado y acosado por sus compañeros de clase por ser débil. Pronto se encuentra en la desesperación. ¿Será capaz de sobrevivir en este peligroso mundo de monstruos y demonios? Pues, es un isekai. Creo que no queda duda de eso. Es un isekai. Y pues, creo que es más que obvio que todos los isekai ya se tratan de lo mismo. Estoy llegando a esa etapa de hartazgo. O sea, sí veo isekais. Hay varios que me gustan. Pero no, ya, basta. Ya basta, chicos. Hay que bailarle tantito, ¿no? Bueno. Este, si a alguien le agrada, ahí ya saben que... Ay, ay, ay. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué sigue. ¡Ah! Este sí, este es el bueno. Este es de mis favoritos. Este ya entró a la lista. No necesito más. Este, leo el manga. ¡Ja, ja, ja! Pero no voy al día. Este, tengo poco que lo empecé a leer. Y un amigo me lo súper ultra hiper merga recomendó. Debe, ponle en HD y ponle menos. ¿Aquí? Ah, qué configuración. Eh, vamos a... ¿Eh? ¿Cuánto? 200. 40. Ok, ya está. Ok. Ay, tengo sed. ¿No había agua aquí? No, no. No, 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 no. Este, 10. Ok. Bueno. Eh, antes de empezar, Dr. Storm es un... Eh, una historia, un manga de la Young. Eh, este... De ya nuestra editorial favorita. Mejor dicho, revista favorita. Y, este, es un shonen, ¿no? Eh, este es un poquito largo el comercial, así que les voy a leer rápido la reseña. La sinopsis es, Dr. Storm es un shonen de aventura con elementos de ciencia ficción, donde un extraño fenómeno natural convierte a la humanidad en piedra. Tras miles de años de letargo, el protagonista despierta en un mundo post-apocalíptico donde impera la soledad y lo salvaje. Gracias a su conocimiento científico, se propone, eh, la herculea meta de repetirla, de revertir la situación, de construir de nuevo a la civilización en un tiempo récord. La verdad, esta muy original historia es algo que yo no recuerdo haberlo visto antes, eh, animes post-apocalípticos hemos visto varios, eh, historias de Cavernicolas son más comunes de lo que creen, ah, digo Cavernicolas porque, bueno, ahí, no es tan gran español, eso sale en el primer capítulo. Lo hemos visto en manga muy seguido, yo, de hecho, acabo de leer uno, este, que se llama Grandjus, que está buenísimo, es comedia, este, y lo padre de este shonen es que meten el tema de la ciencia. Realmente estoy encantada con cómo te meten información científica, la verdad, me impresiona que te haga ya un mangaka. Que se haya dado a la tarea de este, de, 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 de conseguir información de ese tipo, ¿no? Porque, este, y aparte que el arte en el trailer se ve de primera, pero de primera, la verdad, yo estoy fascinada. Y, bueno, yo, entra en mi lista, el primero que entra en mi lista es, uno, Dr. Stone. Estoy casi segura que va a ser como Kimetsu no Yaiba, que va a ser como de veintitantos episodios, y lo más seguro es que nada más va a abarcar una temporada, y después se va a brincar. Que creo que con los animes con buen arte, no como Black Clover, que la animación es pésima, este, ya cuando ves que tiene muy buen arte, como Chingeki no Kyojin, como Kimetsu no Yaiba, se van a manejar por seasons. Entonces, yo estoy casi segura que le van a meter veintitantos, no he buscado en internet, pero pues yo desde ahorita ya le meto los números, ¿no? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Normalmente, si lo dejo y le avanzo, si va avanzando más. No creo que vaya a sacar más, y no creo que vaya a llegar hasta el trece, porque ya son ciento y tantos episodios, capítulos que van en el manga. Bueno, vamos a hacer el que sigue. Ah, esta es una segunda temporada, así que no le pongo trailer, que es el de Karakai, yo uso no Takagi-san, para aquellos que no saben, es el de una niña que le gusta hacerle bromas a un chico compañero de su clase, y esto los deja en unas situaciones medio incómodas. De hecho, obviamente, es cosas de la vida, con romance, porque ya saben que los niños se conquistan más con molestándolos que nada. Y pues para quienes no la conocen, ahí sale, ¿no? Estos son los personajes, para quienes no lo conocen. ¿Es recomendable? Sí, sí es recomendable. El manga yo lo leo, el anime yo no lo vi, pensé que lo iba a ver, pero pues ya no pasa de ahí. Está muy chido, pero tengo otros mangas que me gustan más, estos animes que me gustan más. ¿Quieres pasar preguntas o sigo con esto? Ok, bueno, esta se ve interesante. Esta creo que vi por ahí una reseña o algo así, déjenme la pongo para ver si es esa, porque a lo mejor no me acuerdo. Esto se ve interesante. Creo que la voy a poner en mi lista previa. La voy a poner abajo, en las que no son obligatorias, porque es posible que la elimine. Vamos a poner un trayecto. Muy bien. Están diciendo dónde verlo, oí. ¡Qué demonios! Vaya, vaya. Bueno. Rápido. La sinopsis de esta es Weaver Belbeth Es un joven que luchó codo a codo con Icar y Kandar durante la Cuarta Guerra del Santo Grial de Fate Zero. ¡As de Fate! ¡No manches! El tiempo ha pasado y ahora Weaver, más maduro, ha adoptado el nombre de Lord El Meloy como El Meloy Terce. Ah, segundo. Entre todo, anime tipo de casos mágicos y místicos. Ok, qué raro. Eh, Beard Lord. Ok, 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 ok. Eh, eh, eh. No entendí esta reseña. Es la sinopsis, está muy rara. Es que las copias en inglés... Sí, está mal traducida. Pero bueno, voy a ver el tráiler. No se ve que fuera de los de... De Fate. No parece. Si es... Si es de los de Elfen... No... Digo, si es de los de... Este, de Fate, lo más seguro es que va a salir en Netflix. Así que no lo meto en mi lista. Vamos a seguir aquí. Qué triste. Qué triste, chicos. Yo tenía muy... Según yo recordaba que iba a estar interesante, pero no. Ah, miren, esta no la pienso ver, pero se las pongo a ustedes. Por si les interesa. Esta no me interesa. La verdad. Para que les he hecho mentiras. No, diganme. Ahí voy. Se llama... Dumbo... Ay. No, ya está baja, ¿no? Mira, aquí está. ¿Qué está? Ya no se está baja. Hola, ¿y él es? No, no, no. No, no. Ok. Bueno, este se llama... Dumbo... Nan... Kilomotero. Este... Es que se queda cargando un rato. Como le cambié la resolución. Me pases el agua, por favor. Gracias. ¿Sí se escucha el sonido del tráiler? Ah, qué bien. Bueno. Eh, están las protagonistas... La protagonista de la historia es Hibiki Sakura, un estudiante preparatoria que adora comer. Y a Kemi Sonriun, la preciosa y cadimástica presidenta del consejo, que es una fetichista de los músculos. ¿Qué demonios? No duró nada. Pero nos dio lo que teníamos que ver. Sí, ¿verdad? Fan service. Fan service de... De... Guayos haciendo ejercicio. Ya sé. Es... Hasta sube, ya... Ya me quedo de yo. Ya sé. Bueno. Eh... Bueno. ¿Qué demonios tenés estos cintos feos? Ya está. Es el mismo, creo. Bueno, y... De repente, un día Hibiki le pregunta si ha vuelto a gastar... A ganar... A ganar peso y decide ponerse a dieta absoluta y adelgazar durante el verano. Así que se apunta en un gimnasio donde se encuentra con la presidenta, quien la introduce en el apasionante mundo... En el apasionante mundo del adelantamiento de pesas. Y ya. Básicamente es un... Un anime de fan service. De alterofilia. De alterofilia. Bueno, más que nada es de monas en ángulos... Hardcore. Y ya. Para que los tipos... Se toquen. Y ya. Me gustó la pelota. La pelota por ti. Ok. Ok. Bueno. Esta... También es un Magical Girl. Que no creo ver. Estoy poniendo puros animes que no creo ver. Ahí voy ahorita. Pero bueno. La rola está chida. No lo puedo negar. Las transformaciones se ven padres. Y se ve que hay fan service. Pero no... No me llama nada la atención. Sí, ¿verdad que sí? Se ve Super X. De hecho, los trajes... Se ven como que... No sé. Como que quieren entrar en los fans de los mechas. En los fans de las lolis a la vez. Porque se ven muy al estilo Gundam, ¿no? Los diseños. Pero no. Bueno, vamos a ver el otro. Pues se ve chida la rola nada más. Ahí les interrumpo de tráiler. Dura tres minutos, no manches. Eso sí. Chócala. Bueno, la que sigue es Maho Samar Retry. Esta... No sé. No sé. No tengo idea de qué se trate. Dura 30 segundos. El trailer. A ver si puedo lograr leerlo antes de que termine el trailer. Una, dos, tres. Akira Ono es un chico normal que trabaja en una compañía de gestión de ciertos conocidos juegos online. Él mismo suele jugar bastante a dicho juego con su propio personaje, Maho. Pero un día, al entrar al juego, acaba apareciendo en el mundo del mismo como si fuera su propio personaje. Allí, pues, y se cae. Allí conoce a una chica con una sola pierna con la tirada de aventuras como... Pero como es un señor demonio, varios países y doncellas sagradas acuden a buscarlo para eliminarlo. Con lo que los problemas le persiguen allá y a dónde va. Es un y se cae. Punto. No hay más que decir. Este sí. Ah, bueno, yo pensé que hablabas de guapo. Dijiste, se ve bueno ese. Ay, no me entiendes. ¿Por qué no me dejas bromear? Ay, lo de maldones. Está bien chido ese anime. ¿Ya salió ese? Es viejísimo. Se trata de un rey demonio. Pero es al revés. El vato viene al mundo real. Sí, empieza a trabajar en una tienda de hamburguesas. Sí, está bien chido. De hecho, el opening está muy padre. Y en el manga es al revés. Va a una escuela. No es trabajador de medio tiempo. Está bien extraño. Me gusta bastante. Bueno, vamos a ver esta que tiene un nombre súper largo. Pero ya, ya veremos. Parece que es un isekai. Estoy casi segura. Casi segura que es un isekai. Bueno, ¿cómo se llama este anime? Se llama... Creo que dice que su mamá le gusta y dice que se la quiere echar. Bueno, no sé. Bueno, el trailer dura un minuto, diez segundos. A ver si me llama la atención. Sinopsis. Masato pensó que era parte de una encuesta aleatoria. Pero cuando se involucra en un plan de gobierno secreto, termina atrapado en el mundo del juego. Aún más sorprendente. Su madre también está allí. Un isekai con una okaza. Muy bien. No sé si la vaya a ver. Es de ese tipo de animes que veo solo si ya van como en el episodio 5 y me dicen. No, güey. Si vélo. Está bien chido. Es la única manera en que veo ese tipo de anime. Porque es comedia. Se ve de lejos que es comedia. Tiene waifus. Se ve bonita la de rosa. Me gusta. Este. Pero sí. Es un isekai. Un isekai de juegos online. Con su mamá. Que eso es para los vatos enfermos que les gustan las... Estas... ¿Cómo se les llaman? Las mil... Sí, no vamos. Ay. Esto es para vatos que les gustan las mil. Pones el video del origen. Sí, ahorita lo pongo. Muy bien. Vamos por otro. Porque dice... Arara. 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 Y con la trencilla, ¿verdad? Y el... Este... Peinado de Onesan. Peinado de Onesan. Arara. Sí, nada. Este es waifu shit completamente. Es para que se aprieten el ganso a gusto los batillos. Trailer. Ok. Muy bien. Vamos a ver otra. Oh. Las morras que les gustan también. Hay de todo, chicos. Hay que aceptar. Hay de todos. Ok, ahí va. La que sigue. Es... Kawaii Kereba. Hentai de Mosuki Ninate. Kure Matsuka. Bueno, ya. Se trata... Es comedia. Y hay un vato hentai, así. Es un vato pervertido. Y... Y ya. Bueno, yo... Eso es lo que puedo decir por el título, ¿no? Y ya es este... Es harem. Por el póster. Bueno, en fin. Empezamos. Sinopsis. La comedia romántica comienza cuando Keiki Kiryu, un estudiante de preparatoria que nunca ha tenido novia, recibe inesperadamente una carta de amor. La carta no incluye remitente, pero sí incluye unas bragas blancas. ¡Apensamente caro! En el proceso de investigar quién podría ser la cenicienta que olvidó sus bragas, Keiki descubre que cada candidata es una pervertida en potencia y están desesperadas porque él participe de su perversión, o sea, ya. Para que el vato se las coja, punto. Eh, es una harem con fanservice, que se ven bonitas las monas. Me gustan mucho los monas. Sí, están muy bonitos los diseños, pero todas son pervertidas y todas tienen cabello corto, parece. Ah, no, una ya tiene cabello largo. Ok. Y le va a poner los calizones para ver quién es. Sí. Pero va a poner a dos y a la que le quede. ¡Qué necesidad! Sí, el vato que las hizo es pervertido de las viejas de cabello corto. Nada más una es de cabello largo. Todas las demás tienen cabello corto, ¿te diste cuenta? Qué raro. Normalmente es una de coleta, es una de cabello corto, una de cabello largo y otra así con peinado raro. Sí. Este, otra para apertarse el ganso, chicos. Este, también ese es de los animes que no veo a menos de que alguien me diga, ¡Wey, sí te va a gustar! Está engañosa, pero no sé qué. Está engañosa, pero el perro que sale, está poseído. Sí, así es. Se come la gana. Bueno. Ya pasaron varias y no he metido ninguna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Yo me acuerdo que habían salido más, más interesantes. Vamos a ver. Esta es otra. ¿Cómo se llama esta? Ya no se ha estado tolando, ¿verdad? Los animes, nada. Ok. Bueno. Esta se llama Nakanohito Genome. Ok. Y entre paréntesis dice Jisho-shu. Jisho-ku-ryu. Jikyo-shu. Yo creo que es eso. Este. Y empezamos. ¿Chatoroque? Allá. Sinopsis. Ide de Akatsuki es un popular jugador de videojuegos, pero él y otras siete personas... Personas es... ¿Por qué lo escriben mal? Siete personajes despiertan un día y descubren que han sido secuestrados y llevados a un lugar extraño. Cada persona se especializa en un género diferente de videojuegos. Ok. Eso se ve un poquito más interesante. Un misterioso anfitrión con cabeza de alpaca los reúne después de una etapa inicial para explicarles cómo se desarrollará el juego. El grupo de jugadores complementarán el juego y podrán regresar a sus vidas reales. Ok. Esto es un poquito más interesante. Es la primera que pongo en mi lista de tal vez. Se llama... Naka no hito genome. Ok. Tal vez. Tal vez. Muy bien. Se ve interesante... La trama... No es la primera vez que vemos algo así de escapar y de sobrevivir un grupo de estudiantes. Hay muchos animes que se tratan exactamente lo mismo, pero eso de que cada uno sea especialista a un tipo de videojuego, no recuerdo que se haya repetido. Por lo general, cada uno tiene una personalidad completamente distinta y obviamente tienen que trabajar en equipo o se separan o hacen grupos. Y en este caso, pues, al tener una especialidad cada uno, es como que a lo mejor le daría una oportunidad. Este es de los que me llama la atención porque el manga está entre los primeros lugares de lectura y lo más seguro es que la vea. Porque este tipo de... Es la que sigue, ¿eh? Les estoy hablando del anime que sigue. Este tipo de animes normalmente son muy buenos, muy relajantes verlos. O sea, no te van a dejar nada más allá de tirar hueva un rato, pero sí se ve muy interesante. Así que déjenme se las pongo. Déjenme, antes de empezar, ¿cómo se llama? Magical Senpai. No he leído la sinopsis, solamente he visto las imágenes y he visto que la han compartido bastante. Así que creo que va a haber algo interesante aquí. Tampoco he visto el tráiler. Así que empecemos. Sinopsis. El protagonista es un joven que descubre que su preparatoria exige a todos sus alumnos que formen parte de algún club, con lo que acaba buscando uno en contra de su voluntad. Es entonces cuando encuentra a Tejima Senpai, una chica haciendo trucos de magia en la sala del club, para que de referente comienza a meter la pata al descubrir que tiene público porque sufre pánico escénico. El joven acabará uniéndose al club con Tejima y siendo su asistente en los grupos trucos de magia. Así que, ¿qué es fanservice? Sí. El arte se ve interesante, sí. Me gusta mucho cómo les hacen los ojos y las bocas. No soy tan fan de ese tipo de animes que nomás por enseñar calzones, pero cuando utilizan una trama como que medio interesante y comedia, está chida. O sea, yo sé que es para jalarse el ganso, pero la voy a ver. Lo voy a ver porque este tipo de animes y comedia son relajantes, son súper relajantes y son muy entretenidos. Y tiene colmillito. Sí, o sea, todos los personajes son así. Y el hecho de que la mona tenga pánico escénico es como que es interesante, ¿no? Parece que Crunchyron lo va a tener licenciado, no sé si aquí en Latinoamérica, pero es casi obligatorio que lo voy a ver. Así que, la siguiente en la lista de obligatorias es Magical Senpai. No me va a dar un round. Ni el... Está mal escrito Senpai, ¿qué les pasa? Qué pedo, donde estoy leyendo la reseña está súper mal. Para los que les importe... Lo escriben como S-E-M. No es en... Bueno, ya. Para los que les importe, en mi top 5 de animes de la temporada... A nadie le importa. Las guayas... No, no mames. Y... ¡Ni ves anime! No manches, ni ves anime. Ah, chingado. No me quemes con la gente. Bueno. Entonces, este... Ah, no. Sí está escrito como con M. Entonces, es un juego de palabras. Sem. Sem. Bueno, ya. Eh, eh, eh... ¿Cuál es el video de Tom Cubito? ¿Cuál es el video de Tom Cubito? ¿Qué es Tom Cubito? Ah, no, no. Bueno. De por sí, el en vivo va a durar 3 horas. Pero es sábado. Es sábado. Mañana no hay clases. ¡Uh! Bueno, yo nunca tengo clases, pero... Vamos a ver este. Antes de empezar, ¿cómo se llama? Ah, bueno, ¿qué dice la gente? Está hablando de H. Cacha mi kirichino. ¿Nadie está hablando de la serie? No, está hablando de... Sigue hablando de los machos, ¿eh? No han dicho nada. Bueno. Se supone que el sujeto que edita está leyendo sus comentarios, así que no teman por escribir. Yo no los estoy viendo, pero él sí. Se supone. Yo los estoy viendo, pero... Cuando te intentan interrumpir, me ignoras y sigues con... No, no, interrúmpeme bien cuando son comentarios de la gente. Bueno. Canata no Astra. Es la que sigue. Ah, ya está. No sé por qué no me da buena espina. Siento que está X. Vamos a ver. El espacio. Sinopsis. En el año 2061, los viajes espaciales ya son posibles y comerciales viables, durante el cual los estudiantes de preparatoria CAREC se embarcan en su campamento planetario. Ok. Sin embargo, poco después de que el grupo B5 llega a un sitio destinado a un campamento planetario, una misteriosa e imprevista esfera luminosa envuelve a sus nueve miembros hacia el espacio exterior, elevándolos a... Ah, no. Alejándolos a 5.012 años luz de su planeta origen. Órale. Con el descubrimiento de una vieja nave espacial no tripulada cerca, los estudiantes deberán mantenerse fuertes y administrar sus limitados recursos y permanecer unidos en la oscuridad del espacio, para que todos ellos puedan sobrevivir a su largo y probablemente peligroso camino de regreso a casa. Ah, a bordo del Astra. No se ve tan mal. No se ve tan mal. Órale. Tal vez. No, que no. Es que el arte está muy pinche. Es que sí, se ve como que harem del espacio. Pero como hay vatos también, los vatos también están guapos. Bueno, ya, me están medio convenciendo. No se ve tan mal. Me llamó la atención. No lo voy a... ¡Ah! Este es de ley. Este es de ley, chicas. Bueno, también chicos. Bueno, no sé si... Bueno, sí, algunos chicos. Muy bien. Muy bien. Este, ¿a qué nos referimos? De que este es de ley. Bueno, este anime se llama Given. Y sí, efectivamente, es BL. Y es BL con tipos súper buenos y que son músicos. Así que... ¡Ah! Bueno, ya. Este... Entonces leo rápido la sinopsis. Este tiene que entrar en mi lista de obligatorios. Given nos cuenta de la historia de Ueno Yama y Mafuyu. Dos estudiantes unidos por sus pasiones centradas principalmente en la música. Un día, Ueno Yama se encuentra con Mafuyu sosteniendo una guitarra rota. En el momento en el que Ueno Yama termina de arreglar la guitarra, Mafuyu se adhiere completamente a él. Sin embargo, al escuchar la canción de Mafuyu, por casualidad, deja una confusa impresión de Ueno Yama. Una impresión que acabará convirtiéndolo en amor. ¡Ah! ¡Por fin! Coja. Bueno, ya. Este... Esa la voy a ver. De hecho, las... Fuyoshis lo... Lo este... Lo mega festejaron cuando se anunció. Esta no me la puedo perder. No, me la puedo perder. Nada. Nada, 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 nada. ¡Uh! Bueno, ya. Perdón. Es que de repente me aguito porque salen bien poquillas, bien chafas. De repente salen unas chidas. Y ya. ¿Qué dice? Se me está jurando de que es así. Ahora empezaste a hablar de que era de ley y todos decían, ah, caray, esto me interesa. Ah, esta creo que es la que dijeron. Creo, no sé. Ok. Rápido. Título. Perdón. A ver, a ver, a ver. Título. Aru... Araburu. Aru... Ah, no, parece que es un triángulo amoroso. Araguru Kisetsu no Otome Domoyo. No, no tengo idea. Este... Rápido. Sinopsis. Un día, las chicas del club de literatura de un instituto intentan romper el hielo para conocerse mutuamente, respondiéndose a una pregunta. ¿Qué es lo que quieres hacer antes de morir? Una de ellas soltó sexo. El torbellino desatado por esa palabra empuja a cada una de ellas, o sea, de estas chicas, con diferentes orígenes y personalidades, a sus propios caminos torpes, divertidos y dolorosos y emocionales, hacia la edad adulta. Mmm, ¿no? Sí. Esas son unas cosas de la vida, pero como es... Como que va enfocada en mujeres, o sea, es para que las mujeres... Sí, sí, es eso. Se identifica con una monita. Sí, se identifica con una monita y diga, yo también quiero perder la virginidad, ¿cómo le hago? Y así. Todos quieren lo mismo compartir. No, no creo que quieran, o quién sabe. Pues que sale el monillo de fondo, pero no te dicen nada. Mmm, ah, está en tal vez. Esto es como que dorama, es dorama, completamente dorama. Araburu kisetsuno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Me siguen preguntando, ¿dónde pueden ver a su macho santo, su titulado? Este, donde sea, ¿no? Yo te fui yo aquí y despide. Solo por el pinche buscador o a su macho santo. Sí, o sea, no entiendo, no entiendo por qué hacen eso. Solución. Club. Suprema. Literatura. Una pregunta. ¿O toco o comura? Homura, obvio. ¿Cuál comura? Homura de Oshomatsu. Totoko no me cae muy bien, que digamos. Es que Homura no se llama Homura. Homura es un juego de palabras de home run. Pero sí me gusta Homura. Aunque ya ha salido dos veces, pero es así como que un personaje circunstancial. Pero en X. Y en X, ¿por qué? Es que son diferentes. Es que ya te dieron a entender que no hay una historia lineal en Oshomatsu en sí. Porque volvió a salir y ya no tenía esa misma historia. Bueno, ya. Esta es la que confundí hace rato. Es esta la que quiero ver. La que era de Fate. Esta es la verdadera. Ya. Esta sí la voy a ver. Esta sí la voy a ver. Tengo grandes expectativas. Véanla, chicos. Véanla. Yo creo que les va a gustar. Se llama Copcraft. Sinopsis. La historia se desarrolla en la ciudad de San Teresa, en la ficticia isla Kariaena, en el Pacífico. La serie de acción de policías de amigos sigue al detective Kei Motoba y al caballero del mundo alternativo Tirana. Hace 15 años, una puerta hiperespacial desconocida se abrió sobre el Pacífico. Más allá de esta puerta se encuentra el reto Semantin, un extraño mundo alternativo donde viven hadas y demonios. ¿Por qué me llaman la atención? Porque me recuerdan mucho a Shine. No sé si se ve en una película que se acabó en Netflix donde sale Will Smith y Will Smith es compañero de un orco. Es Bright. Sí. Ah, ándale. Dije Shine. Bright. Perdón, es Bright. Era brillo, ¿no? Sí. Bright. Sí. Perdón. Perdón. Este, Bright. Este, y esta, la historia es muy similar porque se trata que es un policía que tiene compañera a una loli, pero con poderes mágicos, demoníacos, raros, este, y los dos pelean porque hay, el mundo está unido con el mundo, este, mágico, por así decirlo. A la vez, entonces me recuerda mucho a Bright y Bright, a mí me gustó mucho el concepto de Bright y aquí que lo metan de esa manera me parece bastante interesante. Así que, lo meto en los obligatorios. El protagonista policía se ve igual. Sí, ¿verdad? Está genial, a mí me encanta. Este, este es el E. Se ve muy interesante. Siento que es un, una, un concepto que no sé por qué no lo habían explotado antes. El de mezclar los mundos mágicos con la vida actual y el tema policíaco siempre ha sido súper popular, entonces está muy, muy bien implementado, así que tengo altas expectativas de esta serie, así que no me, no me decepciones, por favor. Bueno, ya. El que sigue. Esta no la había visto, qué raro, se ve rara. Se llama Bem. Dice Sinopsis. Yokai vive entre los humanos y a veces tomando su apariencia. Bem, Bella y Belo son yokai que protegen. Ah, yokai que protegen a los humanos contra las criaturas más malvadas. Bem, Bella y Belo son rechazados tanto por los humanos como por los yokai, pero continúan luchando por la esperanza de que algún día se conviertan en humanos. Es algo muy similar al anterior, ¿no? Sí, como fue algo muy similar al anterior. No, no tengo idea. No sé si meterlo. A ver, chicos, ¿ustedes lo meterían en la lista o no? Platíquenme. ¿Alguien la había escuchado antes? Bem se llama. ¿Lo pongo en tal vez o lo pongo en mi lista obligatoria? Nadie contesta. Ya, nadie nos está viendo. ¿Cuántos nos están viendo? Como 10 personas, ¿no? Ja, ja, ja. Ya sabía. 14. Ja, ja, ja. Ya se muevo. No nacen. Vayan. Bueno, ya, perdón. Esa dice, no. Cachan, cachan. Ah, qué triste. Bueno, vamos a seguir. Dicen que ese anime está burrito. Se ve burrido. Acuato, su senso. Ah, ok. Tal vez. Tal vez. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a poner otro. Tal vez nunca. Qué gachos. Este no lo conozco. No lo había visto. ¿Qué dijeron? Bendito. Nova Guardián de la Galaxia acaba de donar 20 pesos y escribe. ¿Cuándo mi reseña de los signos? ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Ale! Primero, Nova Guardián de las Galaxia. Muchas gracias por la donación. Segundo. No, no, pues te llanto. ¡Otra! Y de otra cosa. ¡Otra cosa! Es que los Simpsons es mi debilidad. Es mi debilidad. Yo no puedo hablar de los Simpsons. Yo no puedo. Yo no puedo hablar de los Simpsons. No puedo. Porque, en primer lugar, no soy ni fan de los Simpsons. Entonces, sí he visto los episodios. Pero yo hablo... Si hablo de los Simpsons, termino hablando de South Park. Así te lo dejo. Ponme otra. Ponme otros dos temas. Por los 20 pesos que me acabas de dar y los anteriores. Gracias por la donación. Gracias por la donación. Sí. Pero... Por favor, danos otra. Otra, otra, otro tema. A ver si le compramos a Pikachu. No es cierto. Este Pikachu ni traga. Está gordo nomás porque sí. Está enfermo. Pica, mija. Ya, quita. Pocacho. Bueno, ya. Que pida otro tema. No, no se vayan. No se vayan. Está lento. Ya sé. Bueno, empecemos con el siguiente. Se llama Katsute Kamidata Kemonotachi-e. Sinopsis. Durante la guerra civil que enfrentó el norte y el sur, los habitantes del norte crearon magia oscura para crear unos supersoldados monstruosos conocidos como Incarnates. Ahora que la guerra ha tocado fin, estas bestias sagradas deberán integrarse a una sociedad pacífica o caer a manos de un cazador de bestias. Nancy Skull Brancroft es hija de un incarnate que ha decidido dar caza al cazador. Pero al poco de comenzar su viaje da vergüenza y descubre... Perdón. Al poco de comenzar su viaje da venganza. Dije vergüenza. ¿Qué demonios? Me estoy volviendo loca. Da venganza. Descubre la dura verdad de la vida de las bestias sagradas. Se ve... Bien. Se ve bien, pero no, no me llamó la atención. Vamos al que sigue. Esta se ve que no la voy a ver. Se ve súper gay, pero no del gay que me gusta. No del gay sensual. No del gay sensual. No del gay sensual. Vamos a poner. Se llama Koshuki Wakaki Nobunaga. Sinopsis. El anime nos muestra una nueva visión sobre la historia figura de Oda Nobunaga. No es un... En esto dijo. Comenzando desde que es su adolescencia, la historia seguirá su camino a la madurez y su rivalidad con su hermano Menor. Nobunaga. No, no la voy a ver. Ya me dio hueva nomás de leo y vendió la sinopsis. Esto es puro fanservice. Fanservice para vieja. Está bien, pero no son el tipo de hombres que a mí me gustan. Una cosa es Given. Given se ven súper sensuales. ¿Qué otra cosa es eso? ¿Quién es Kachan? Se me hace que ya nomás están por el chat. ¡Qué hueva! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡No me interesa! Muy bien. A Kotsu-sensei dice por fin algo de ahí. Bueno, esta se llama... Está ahí en la foto del suscriptor, señor. La foto es un par. ¡Ay, qué bonito! Yoshikuse no muda a Sukai. ¿No ha dicho el guardián de la galaxia si quiere cambiar el tema? No, solo lo no y se fue. ¡No! ¿Por qué me hace eso? Yo no quiero hablar de... Ya tienes dos. Ya tienes dos. ¡No! El de Akira Toriyama... ¡No! El de Akira Toriyama ya está, pero me falta... Es que no sé, me falta algo. Pero bueno... Yoshikuse no muda a Sukai. En fin. Un día, por aburrimiento, Tanaka decidió darles a sus compañeros un apodo basado en sus habilidades. Su amiga Sakushi se convirtió en Ota, dado su interés a los nerds. Ah, a sus intereses nerds, perdón. Y su otra amiga, Sagi no Miya, se convirtió en robo, dada a su personalidad inexpresiva. En represalia, sus amigas decidieron apodar la vaca, por obvias razones. A partir de esos sucesos comenzará esta ridícula historia de tres amigas que firman, pero no comprueban que están a la altura de la madurez de la juventud. Mmm, se ve que es de esas de... absurdas. Comedias escolares absurdas. Que obviamente no se cae en nada, pero creo que el arte no le ayuda. No sé, no creo. O sea, se escucha interesante, pero no lo suficiente interesante. Qué hueva. Otra, otra, otra. Sounandesuka. Ay, me estoy rascando la panza. Y se ve en la cámara. ¿Se ve? ¿Eh? ¿Se ve la cámara? No sé. Ay, bien. No sé, se nos... Se te olvida que está la cámara puesta. No, sí, sí está, yo sé, pero... Me dio comezón. Bueno, ya, perdón. Este, Sounandesuka. Esto se ve. ¡Ah, sí se ve! ¡Sí 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 se ve! No se ve, pero se ve en la mano. ¡Ay, yo pensé que se vea mi panza! Se ve hasta aquí. Es que me dio comezón. Yo no tengo la culpa. ¿De dónde tenemos aquí? Tenemos una hora. Ya me están sudando las nachas. Ah, ya. Ah, bueno, ya. Está ahí, sí se ve. Díjame en paz. No te burles de mí. ¿Qué dicen? Están preguntando. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Clea. Hola. Hola. Hola, yo soy Yoshi. Me llamo... ¡Qué puta madre! ¡Qué bonito nombre! Ay, no, no. Es otra Fuyoshi. Está bien loca. ¿Eh? Como que es muy chiste. ¡Ah! ¡No sonaron otros 20 pesos! ¡Ah! ¿Y ahora quién? El lugar de la gala. ¡No! ¿Quién? No voy a hablar de los Simpsons. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bien. Comics mexicanos. Ah, bien. Me agrada. Eso sí. Voy a tomar una captura de esto para futuro de referencia. Sí, este... Sí, The Comics mexicanos está bien. De hecho, íbamos a hacer algo con lo de las chicas mágicas, pero... Sí, es más difícil. Pero, pues, ¿lo podemos hacer? Sí. ¿Qué buscamos? Sí. De hecho, tengo... Puedo hacer trampa. Le puedo preguntar a Omar. Trampa, 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 trampa. Bueno, ya. Este... Gracias. Gracias, Guardián de las Galaxias. Te amamos. Gracias. Gracias por la donación. Y, este... Te prometo que voy a investigarlo el próximo fin de semana. Ah, bueno, ya. Son Andesca. Ah, este... Esa es la de la que habían dicho que... La de las chicas perdidas. Bueno, sinopsis. Cuatro chicas llegan a una isla desierta después de sobrevivir a un accidente de avión. ¿Conseguirán sobrevivir? Es la mejor sinopsis que he leído en mi vida. Pues, se ve que es comedia. Ay, se ve bien, engancha la calidad. ¡Ay, qué asco! Se sube. La sangre. Ahí va otra puta lista. La otra vez, güey. Esa es la Loli. Pero no se ve Loli ahí. No, no se ve Loli ahí. ¿Por qué se ve Loli hace rato? Muy importante. La gatita. Pues, se ve que es comedia y el arte le ayuda bastante. La música también. Le ponen de ska, así que... Ok, 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 ok. Pues, se ve interesante y me agrado. Y como lo está recomendando... ¿Quién lo recomendaba? Uy, le dije cuento quién. Bueno, no importa. Bueno, no se importa, pero... Ah, bueno. Como lo recomienda... ¿Quién? Red Sequico. Red Sequico. Este... Lo voy a poner en mis obligaciones. Vamos a ver. Espero no me decepcione. Se ve que va a ser de 12, 13 episodios. Ya no raya mi pluma. Ah, no se raya. ¿Qué? ¿De ríes? Ah, ¿qué dice? Ay, ¿qué dice? Ah, ya, 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 ya. Sí, este, el de Boku no giro academia. Sí, no se me fue. Perdón, chicas. Ah. No, este no es. Friday Night. ¿Qué demonios? No, es anime. Que de hecho se ve súper BL. No he leído el manga. No, parece que no hay trailer. Bueno, este lo voy a buscar en... Lo voy a buscar... Ay, no. Ya me están saliendo cosas mías personales. Perdón. Lo voy a buscar en imagen. Aquí está. Sí, sí, se ve súper bien. Vamos a ponerles imagen aquí. Miren. Miren. Está. Esa es la de Try Nights. No la conocía. A ver si alguien de las Fuyoshis puede dar si ya leyó este manga o no, o si me lo recomienda o no. La historia se centra en los estudiantes de preparatoria Akira Karia y Riku Haruma. Un día, el ahora nuevo miembro del club de rugby, Akira, es aconsejado de alejarse de Riku, quien solía amar el deporte hasta que lo abandonó, pues le faltaba condición física. Sin embargo, Akira se interesa por Riku y la pasión de este último por el rugby. Porque ese evento es una pieza de ajedrez. Regresa gradualmente al unir fuerzas y la padreja podrá jugar un nuevo juego táctico y puntar a la cima de la liga de rugby de preparatoria. Se ve que es un... ¿Es poco? O sea, pero... Ah, mira, ahí ya tiene el rugby. Es el rugby. Pero... Pero no... O sea... Pero se ve súper gay. No sé. Lo voy a poner abajo y a ver si alguien me lo recomienda. Try Nights. Pero qué raro. Qué raro que... Esa trama. No se ve... No se ve así. Sí, se ve súper gay. Súper gay. Como Yoshi dice que necesitamos un... Ay, sí. Pero no... Es que Omega Versus básicamente es violación obligatoria. Entonces no creo que vaya a pasar. Pero bueno. A ver qué pasa. Nathalie vuelve a decir que ya buscó y dice que es un chollo. Es un chollo. Qué raro. Qué raro. Muy raro. Pues lo más seguro es que no lo vean. Pero qué raro que sea un chollo con nombres protagonistas. O sea, tiene que ser un BL. Este tampoco tiene trailer. Así que igual lo voy a buscar acá. Se llama... Se llama... Machi... Kado Masoku. Sí. Se ve bonito el diseño. Pero nada más. Sí, mira. Ahí está. Está bonita. Dice el sinopsis. Una mañana despierta las adormecidas habilidades mágicas demoníacas de Yoshida, de 15 años. Quien debe demostrar a las majos shoyu de la ciudad. Derrotar a las majos shoyu de la ciudad. De repente tiene cuernos y una cola, pero su fuerza no excede la de una chica normal. Con el objetivo de 40.000 yenes por mes para romper su maldición. Ella se pone en marcha. Mmm. Mmm. Ni idea. Qué pensar. Se ven bonitas. Sí. Bueno, la que sigue. Red Stage Dreams Day. Vamos a ver. Ah, esta sí está en el pv. Sinopsis. Esta es la historia de varios grupos idols femeninos que están en un instituto. Estas adolescentes pretenden convertirse en un nuevo número de Spring Stage, el gran torneo nacional donde muchos idols juniors se enfrentan para llegar a tener una oportunidad con profesionales. Pues es que si son, se supone que son niñas de secundaria o de prepa. No me llama la atención. No me llama nada la atención. Nada. 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 Ahí la llevamos. Ya mero, chicos. Ya mero. Ahí la llevamos. No está escuchando eso porque ese año me recuerda su nombre, pero sin leche. Ah, qué raro. A mí no me recuerda. No es la... Bueno, ya. Esta tiene un título súper, súper largo. ¿Cómo se llama? Uchi no ko no ta menaraba orewamo shikan shitaramaho mao, 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 motore suka no shirinami. ¡Ah, no! Ya, ¿qué? O va a caberse en la caja del Blue Ray. Ah, sí, son. Están de moda. Y no es tan largo este título. Pero bueno, sinopsis. Dale es un aventurero calculador y habilidoso que se ha hecho un buen nombre entre la comunidad de aventureros pese a su juventud. Un día, un cazador de cazamonstruos en la zona más profunda del bosque se encuentra con una niña demonio abandonada, incapaz de abandonarla allí a su suerte. Dale se la lleva consigo a casa y la convierte en su hija adoptiva. Demonio no, la Latina, se llama Latina, es una niña encantadora y adorable que hace que Dale se convierte en su padre casi a tiempo completo. Pero que hace a la niña sola en el bosque porque porta la marca que la delata como una criminal. Esteno 2019, verano. No, no tengo dudas de que es completamente fanservice. Me recuerda mucho a lo de la mapache. ¿No te recuerdo? También latina. Sí, latina. Se llama Latina, qué raro, ¿verdad? Este. Pero me resuena mucho a lo de la mapache. A de que la creció con ella y así. ¿La mapache? No, o sea, la anime de que es donde sale la chica mapache. También la saca chiquilla y la cría. Pero. Adiós, otra chiquilla. Adiós. No te vayas. No te vayas. Este, no, no te vayas. Claro que lo hice a su cachilla. No, perdón. Perdóname. Este, pues no sé. No creo verla. Se ve bonita. Pero no es el tipo de animes que yo veo. Creo. No sé. El tiempo lo dirá. Ah. Ah. Ese de Gundam World. No, voy a ponerlo. Ese ya tiene como su veintiaba temporada. Star Mutes de tercera temporada. No, es de Idols Hombres. Fire Force. Esa la voy a ver. Tengo rato queriendo leer ese manga. Y no lo he leído. También va como en el ciento y algo. Pero, pues la tengo que ver a fuerzas. Está raro que hayas metido tantos animes fuertes de la Jump en una sola temporada. A mí, para mí no es normal. Es que se va a acabar. Sí. Fire Force. Esta entra en las obligatorias. Fire Force. Este es un shonen. ¿De qué se trata? Se supone que es una serie donde hay posiciones demoníacas. Y hacen que la gente arda de forma espontánea. O sea, lo que se llama... Este... Lo que le lleva a la creación de un nuevo departamento de bomberos especial. La Fire Force. Preparada siempre para salir tan pronto. Se produce una convulsión espontánea. Se les llama convulsiones espontáneas. Sea donde sea. El equipo se une a un joven llamado Shimra. Que tiene la habilidad muy especial de correr a la velocidad del rayo. Y dejando atrás a las famosas pisadas del diablo. Podrá Fire Force llegar al origen del fenómeno. Y ponerla al final. Y o arder a la ciudad hasta las lindas. Pues esa... Yo creo que va a ser de muchos episodios. Me recuerda mucho al arte de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay... ¿Cómo se llama el anime donde... El opening se llamaba... Me recuerda mucho a ese arte. ¿Cómo se llamaba ese anime? Ay... ¿Por qué me acuerdo del... Opening y no del anime? No, no me acuerdo. Ay... ¿Alguien se acuerda? Si quieres den los comentarios, por favor. Sí. Sí, sí promete. Dice que de Full Metal. No. No, no, no. Eso es mi comentario. No, no es Full Metal. Es el de... Que eran monitos... Vivían en el mundo de los muertos, creo. Natalie Wood dice que leyó el de... El manga. Está bueno. Dice que está muy interesante. Ah, ya. Ya me dejaste ese serial. No. Maldita sea. Quiero serial. Ay, esta... Esta la quiero ver. Esta está en las obligatorias. Necesito verla. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Es el trailer solo para... Ay, todavía no. Este lo he echado. No, todavía no hay trailer. No, no hay trailer. No. No hay trailer. No, no hay trailer. No. No hay trailer. Pues ni modo. Vamos a ver qué hago aquí. Natalie Wood dice que sigas cantando. A ver si vamos con él. Ah, es el de Paper Moon está... Miren, más. Paper Moon. Opening. Soul Eater. Ya. Soul Eater. Nada más puse Paper Moon en Google y salió Soul Eater. Sí, es Soul Eater. Bueno, ya. Esta. Esta. Este se me hace muy curioso. Me parece una muy buena idea porque creo que lo necesitábamos. Sí, exacto. Pero no, no es Biel. No es Biel. Este, está bien curioso. Se llama Yobisaki Karahonki no Netsuyo. Y, ay, ay, me va a mandar algo feo. Ay, ya. Bueno, ya. Este, se supone... Bueno, la sinopsis es la siguiente. La empleada de la oficina Ryofuji Hashi, de 24 años, o sea, es un Yose. Está atrapada dentro de su apartamento, que se ha incendiado. Los bomberos llegan a tiempo para salvarla. Y uno de ellos es Soma Mizuno, amigo de la infancia de Fujihashi. Y quién estaba enamorada. Y de quién estaba enamorada. A medida que se apaga el fuego del apartamento, se revive un viejo amor. Entonces, lo ves y dices, esto es Biel. No tiene impresiones. Sí, ya sé. Pero esto es Biel y resulta que no. Parece que va a ser hentai. Porque, miren, parece que va a ser hentai. Este, pero se ve como que es un hentai para mujeres. O sea, no se ve. Ya ven que los hentais de vatos, los vatos ni la cara se les ve, ni están todos sujetes. Y las viejas están bien buenas y nomás se ve la vieja. Aquí, aquí, como que la idea es esa, que los batillos son acá, se ven súper sensuales. Y la chava, pues, es nada más como que para que esté ahí de adorno, ¿no? Para que vean que son héteros y que no follan entre ellos. Entonces, está muy curioso. Lo quiero ver por eso. Lo quiero ver porque se ve... Está raro, ¿no? Ver un hentai o un fanservice para mujeres hétero. Wow. Hasta se escucha raro que sienta que es raro eso. Otaku-chan dice, hombres sensuales, bomberos, ¿cómo es que puede ser algo gay? Sí, exacto, exacto. Es como que no va a ser gay. Y es como que, que güey, güey, que todos pensábamos que iba a ser gay. Y Hakosu-sensei habla desde sus apariencias. Sí. Que están guapetones. Sí, están guapetones, están buenotes los chavos. Como que sí se ve que se cuida. Y no tienen pezones. Y no tienen pezones. Pero, pero está bien, ¿no? O sea... Es bueno ver algo distinto de vez en cuando. Y ya. Ah, también está Ensemble Star, que es otra de idol. Antes a mí me gustaban las, las historias de idols, de hombres idols. Pero ya desde... Creo que la última que vi fue la de... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Quién es el nombre? Los de Starish. Ay, no me acuerdo. ¿Princesa Amar? Ay, no me acuerdo algo de Princes. Este, desde ellos ya no veo. Es lo... Fue lo último que vi. Y pues esta no la voy a ver, pero se las pongo. La historia gira en torneo a una academia privada para aidos masculinos. Que cuentan con un largo historial de alumnos que han alcanzado el éxito. Y la protagonista del juego es una chica que se transfiera a la academia por circunstancias especiales. Convirtiéndose así en la última alumna femenina. Y ya, es eso. Son niños bonitos bailando. ¡Ansambl Stars! Sí. Se ven guapos, no lo voy a negar. Sí se ven guapos. Pero no... No creo que la vaya a ver. Sí, no creo que la vaya a ver. Ay, se ve padre esa pelea. Sí, pero es que me llama la atención. Está muy bonito el arte, pero no creo ver... Bueno, no sé, es que se ve interesante, pero... La voy a apuntar en tal vez. No la creo ver. Ya tengo muy malas experiencias con estas. Porque para empezar, ni se cogen a la protagonista, ni se cogen entre ellos. Nunca pasa nada. Nada más se hablan, tienen peleas, y se acabó. O sea, no. Y yo ya estoy en una edad que necesito ver acá que pasa acción. No, Cocoon ya lo veo. Bueno, ahora Bin Lanza... Esto se ve bien interesante. No sé si verla o no. Creo que va a estar aburrida a la vez. Y después digo, no, sí va a estar chida. Y ya no me decido. Bueno, vamos a ponerla... Ahí está. Ahí está. Está interesante. Bin Lan Saga. Sinopsis. Desafiando a las rígidas leyes vikingas, y a pesar de ser un gran guerrero, Thors decide huir de la cruel vida que llevaba con su familia. Al ser descubierto, será perseguido durante el viaje marítimo por un escenario de nombre Askeladd, cayendo finalmente en una emboscada junto a su expedición. Ganará la batalla contra sus atacantes, aunque con un alto precio. Thor dará su vida para que el resto de la tripulación, incluido su hijo, Thorfinn, viva. Desde aquel instante, Thorfinn juro a vengarse, sin embargo, será apresado por Askeladd y obligado a enrolarse en su barco. Pero aún le quedará una esperanza según el código vikingo. Thorfinn tendrá derecho a retar a Askeladd a duelo si cumple una serie de difíciles tareas, como sabotear o matar generales enemigos, lo que les llevará a involucrarse incluso en la guerra por la corona de Inglaterra. O sea, es un anime de vikingos. Se ve chido el arte, se ve interesante la historia, pero a lo mejor puede ser muy aburrida. Ese está dentro de los que me llaman mucho la atención, pero no sé qué hacer. Tú ni ves anime. Ese lo voy a ver. Es que ya puse muchos, ya puse seis. Yo no me puedo pasar de ochos animes. De hecho, ahí automáticamente dejaré de ver los que vienen aquí abajo. Pero me llama mucho la atención. Así que lo voy a poner en obligatorios. Redshake, tú dices que se ve interesante, pero recuerda a Redshake de la de Adorado. Sí, de hecho, a mí me recuerda mucho... Porque se pone... Me recuerda a mí mucho al arte de Monster. Pero el hecho de que se hable de vikingos está como que padre, ¿no? O sea... Sí. Como que ya basta de lo mismo. Y también cuando los japoneses meten historias serias, históricas, siempre hablan de japoneses. Y es como que ya repetir mucho lo mismo. Es bueno que ya metan también vikingos. Pero bueno, ya lo puse en obligatorias. Va a ser muy difícil que pueda meter otro anime. Después de esto. Así que... Vamos a ver qué sigue. Se llama... Isekai... No mames, desde ahí, güey. Qué pedo. Este... Isekai... Cheat Magician. Lo más seguro es que no lo vea. Sinopsis. La historia es basada en un personaje de Taichi Nishimura y su amiga Rin Asuma. Quien son teletransportados. A otro mundo donde podrán tener grandes habilidades tanto físicas como mágicas. En su mundo original eran personas comunes y corrientes. Donde Taichi sobresalía un poco con sus buenos reflejos. Sus nuevas aventuras comenzarán en este nuevo mundo. Es un Isekai. Punto. Basta. Basta de tantos Isekais. Por favor, ya. Originalidad. Por favor. Pido tampoco. Pido tampoco. Pues ya, eso no se cae. No puedo decir más. Todos los Isekais son así. Otro mundo. Un mundo nuevo. Mundo nuevo. Significa así. Pero ya, o sea, todos los Isekais se tratan así de monitos normales que van a otro mundo. Como Digimon vaya, pero... Se está rondando entre la misma historia de que se van a un MMORPG, se van a un libro, se van a otro momento de la historia. Está interesante, pero ya, chale, es siempre lo mismo. Y de que esa persona llega con... De ser una persona común y corriente, hacer algo más en ese mundo, en el ejido, en no sé qué. Ah. Bueno. En fin. Esta es otra. Esta, no sé... Dice segunda temporada y no la conocía. The King's Avatar Season 2. Eh, también es un Isekai. Ay, ya me tronó la compu, no es cierto. Este también es dos. No, es una segunda temporada, chicos. No la voy a seguir. Eh, también... Ya ven que ahorita está un... Un este... Un anime que no me acuerdo... ¿Cómo se le llaman los chinos? No me acuerdo cómo se le llaman los animes chinos. La segunda temporada de Grandmaster of Demony Cultivation. Ay, gracias, qué amable eres. Ya me da sueño. A mí también ya me está dando sueño. Y aparte creo que ya no va a haber animes chidos. Bueno, también están los de... ¿Apagaste el este? Ahí lo tienes. Este... La de Saint Seiya, que ya se va a estrenar. La de Netflix, pero esa es... La podemos ver aquí. También la de Kenga Shura. Esta es como... ¿Cómo se llama el anime de peleas de Netflix? Baki. Baki, es como Baki. Pero con más gore y con más CGI. Así que desde ahí, no sé... O sea, a lo mejor la veo, pero... Pues cuando salga aquí. Sí. Sí, o sea, no... Ni siquiera lo pongo en mi lista. Son vatos mamados y ya. Ni siquiera voy a leer la reseña. Un vato mamado. Quédense a los demás vatos mamados. Más mamados. Más mamados. Y más altos. Y más mamados. Y más patadas. Y más patadas. Y más... Y más sangre. Y más fuertes. Y risos muy perroquenados. Sí. No, no me llama nada la atención. Peleas. De por sí, Baki lo veo nada más para curármela. Ni siquiera le pongo tanta atención. Y más desde las escenas de sexo que hubo en la segunda temporada. Es como que, güey, ya. Basta. Pero le tengo poder. Sí. Poderes de sexo. Seven Seeds también es de Netflix. Así que también me voy a esperar a que salga Netflix. Se supone. Ese me llama más la atención. Dice. Un día se despierta en la mitad del océano rodeada de sentes conocidos. Pero el aire del grupo recuerda cómo ha llegado a esa situación. No tardan en acabar en una isla perdida en la que reciben explicaciones de un guía sobre la situación. Son parte de un plan gubernamental. Para criogenizar a grupos de personas con el fin de asegurar la supervivencia de la raza humana. Tras predecir varios científicos en fin del mundo. Así como Natsu y el resto descubren que están en Japón tras un apocalipsis y tendrán que adaptarse a vivir con esa nueva realidad. Es como Logs. Pero como que menos rebuscada. La voy a ver. La voy a ver pero no la necesito poner en mi lista porque va a salir en Netflix. Eso es lo que les recomiendo chicos. Si tienen cuenta de Netflix no las vean cuando se vayan proyectando antes de Netflix. Es más cómodo ver en una tele. ¡Oh ya me aburré! Bueno ya. ¡Obas! ¡Sensei shitaras ma slime dataken! Ok, creo que es el anime del slime. ¡Ma jimoji rurumo kanketsuhen! También es ova. ¿Sabe? Totsunuki no shoujo. Ah, esta sí la quiero ver. Pero es una ova. Así que como quiera la voy a apuntar. Totsu kuni no shoujo. Ahorita les voy a enseñar por qué me llama la atención. De hecho se parece mucho a la de la novia del mago. Pero como que más oscura. Y creo que está basada en un cuento. Ay no, no está aquí. Pero aquí está. Ese es el trailer. Se ve sumamente interesante. La voy a ver. Lo bueno que es una ova. Y parece que el arte lo van a respetar. Así que véanla, 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 véanla. Parece que va a estar muy buena. Aunque parece que aquí te están espoileando todo, ¿no? Pero ya me lo adelanto. Yo estoy súper segura que se parece mucho a la de la novia del mago. Qué padre. Lo quiero ver. Este, películas. Ni no kuni de movie. Esa la quiero ver por el videojuego. Pero pues a ver si llega aquí a México. Free Rob the World You Met. Este es otra película de Free. Que ya Free yo ya no la veo, chicas. Ya no la veo. Ya fue demasiado Free para mí. What are you doing with you? Esa sí la quiero ver. Este, pero espero que la vayan a poner aquí en México. Dragon Quest. Your Story. También la quiero ver. De hecho, el CGI se ve hermoso. Creo que la primera vez que hacen un proyecto así en Japón. La de One Piece. Está en Pit. Esa, pues es típico. Cada año hay una película de One Piece. La de Konosuba. Que también es, este, una película. Que tiene su película de ya sus dos temporadas que han pasado. Hello World. También la quiero ver. Pero pues me voy a esperar a ver si llega aquí a México. Y se acabó. Bravo. 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 Y el sujeto que edita está dormido. Pero bueno. Este. Ya. Ay, me cansé. Me cansé. No soy la única que se cansó. Ah. Bueno. Bueno, vamos a leer los comentarios. ¿Qué dicen todos aquí? No sé. Dice... No, pues no. Bueno, antes de que... Porque se sigue cargando los comentarios. Las que tengo de obligación es... Vilas Saga, que es la de los vikingos. Esa me llamó la atención. Doctor Stone es súper obligatorio para mí. Magical Senpai está en esas que voy a ver porque me relajan y la necesito poner en obligatorias porque si no, no la voy a ver. Given la tengo que ver la tengo que ver a huevo. Cupcraft es como que lo único que siento que es como que anime normal, que a lo mejor vale la pena. Son Andesuka es la de las chicas. Esa también la puedo comparar con Magical Senpai. A ver qué pasa. Así que van tres, cuatro, cinco, seis, pero la de los vikingos a lo mejor hasta la suspendo. Fire Force es otra y Yubisaki Kara Hashi no Netsuyo, que también es otra de las que me interesan. Y son ocho. Eso quiere decir que las de tal vez quedan canceladas, chicos. Y ya. Esos son los que voy a ver yo. No sé si a alguno de ustedes les agradó otro. Si quieren ponga su lista en comentarios. Y pues leo sus mensajes antes de despedirme porque ya son las 12.30. Primero, Yakotsu Sensei dice, la veo aburrido. Ocupó más críticas de eso, ¿ok? Eh, Kamen Rider, sí, o Chanel. ¿De qué me perdí? De nada, Kamen Rider. No estábamos hablando, de hecho, hoy de Tokusaksu ni nada de eso. De hecho, quería ver hoy la de Godzilla, pero la voy a tener que ver mañana. Yakotsu Sensei dice, yo presto atención. Ok. Ay, se volvió a cargar esto. Ay, ay, ay. Ok. Bueno, Yakotsu Sensei dice, uff. Llegará lo bueno. Te veo con la... No. Free, Yakotsu Sensei. Kamen Rider dice, qué cagada. Hasta ahora me di cuenta del directo. Y la de Osomatsu-san. Es que ya se estrenó la película de Osomatsu-san, pero tenemos que esperar que venga aquí a México. Otaku-sham 22. Yakotsu Sensei dice, gracias. Y hay muchos animes buenos. Sí, de hecho, sí. Me sorprendió que Jump sacara dos. Dos de sus fuertes. Dos de sus mangas más leídos. Otaku-sham 22. Dice, cómo que ninguna me interesa. ¿Cómo que ninguna te interesa? Vaya, se ven buenas. Yo te conocí por los videos de Kamen Rider y Sentai. Muchas gracias, Kamen Rider. De hecho, ahorita creo que vamos a detener un poco los videos de Kamen Rider hasta que vayamos a Japón. Me llamo Carlos Clea. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Y dice, Kiko, dice, la de Konosuba va a ser todo el volumen psico de la novela. Es el volumen más épico. Me muero de risa con solo acordarme. Órale. Es que Konosuba no la he visto. Y sé que tiene muchos fans. Vaya, como dice Kike, así es. Vicky 17. Dice, hola, soy nueva. Hola, Vicky. Saludos. Pues no sé, chicos. ¿Qué otra pregunta tienen? Sí. Sí, que de hecho, Kamen Rider Gio lo estoy viendo. Y de hecho, voy ahorita yo en el 30, creo. Este, pero voy según las traducciones en español. ¿Te interesa ver la película de Godzilla? Claro que sí. Y la voy a ver. De hecho, me gustaría reseñarla. Pero no sé. Me ayudó mucho tu directo. Gracias, Yakutsu Sensei. Muchas gracias. Este, tenía rato queriendo hacer una dinámica. Sí, sé que es un poco tardado y aparte que yo no sabía cómo hacerlos en vivos de este tipo. Pero estoy feliz con el resultado. Aunque no somos muchos, somos bien machos. Bueno, ya. Ay, sale Gran Gio. Bendita sea. Bueno. Este, pues ya me retiro, chicos. Es todo por el día de hoy. Espero sacar un nuevo video la siguiente semana. A ver si ahora puedo grabar el de Akira Toriyama. Y ahora que ya me hicieron que el de cómics saco ese. Y a ver si ya puedo sacar el de las chicas mágicas. Porque me estoy portando muy mal. Eh, cuando hablé de review de SNK. Eh, creo que es de Shinkeki no Kyojin. Eh, no sé. Es que yo nomás leo el manga. No veo el anime. Este, ¿quién es más fuerte? Gio D. Kate. Eh, yo creo que Gio. Gio por el control del tiempo. D. Kate, pues ya saben. Él es, solamente es un Kamen Rider que va de paso. Hasta ahorita me doy cuenta del directo y se acaba. Sí, ya sé. Pero ya es tarde y me duele la cabeza. Bueno, muchas gracias. Es todo por el día de hoy. Yo soy Clea. No se olviden de darnos like, compartir, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Espero normalizar esta situación. Y pues, muchas gracias a Yakutsu Sensei, a Kamen Rider Gio, a Reche Kiko y a Otaku Chan 22, que se quedaron hasta el final. ¡Maldita sea! Los amo. Bye, bye. No sé cómo salir. ¡Ay, ya sé! Salir.